Siete de la mañana con 26 minutos, día jueves 17 de abril. Ya se viene la Semana Santa, vamos a revisar qué será noticia este día. A las ocho de la mañana, la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, y el ministro de Transportes, Andrés Gómez Lobo, encabezan operativo de fiscalización preventiva de buses interurbanos ante aumento de viajes por Semana Santa. Acompañan secretaria ejecutiva de Fiscalización de Transportes, el director nacional del Trabajo. Y a las diez y media de la mañana, la Asociación Chilena de Municipalidades sale en caravana rumbo a Valparaíso. Lleva camiones de ayuda solidaria para los afectados por el incendio en los cerros de la ciudad Puerto. Entre los aportes están alimentos no perecibles, herramientas, artículos de aseo, juguetes, entre otros. Bueno, y el padre Gerardo Ioannón quedó suspendido en sus funciones por parte de la Congregación de los Sagrados Corazones. Esto después de una investigación por parte de CIPER Chile que revelaba que él formaba parte de una especie de red de adopciones irregulares. Le contamos la historia a continuación. La parroquia de la Anunciación de la Comuna de Providencia ahora está bajo el cargo del padre Fernando Vives, vicario de la zona cordillera. Esto luego que la Congregación de los Sagrados Corazones informara la decisión de suspender al sacerdote Gerardo Ioannón por los casos de adopciones anómalas ocurridos hace 40 años. La denuncia hecha por un reportaje de CIPER Chile entrega testimonios de jóvenes solteras embarazadas que en aquellos años habrían sido víctimas de estos casos. Según se relata, sus hijos eran entregados para ser adoptados luego que se dieran por muertos al nacer y sin que las madres jóvenes se enteraran. Yo participaba en conectar a las personas. Les decía a los doctores, esta persona tiene este problema. Los papás quieren a toda costa que ella aborte y la joven insiste en que no y no. Yo por supuesto estoy a favor de la vida y me toca convencer a los papás que dejaran a la joven tener a su hijo. Mi argumento era, yo lo único que hago es ayudar a su hija, porque sé que si su hija aborta, eso sí que le va a destruir la vida. El abogado Héctor Salazar, experto en derechos humanos, reconoce tres delitos en el hecho que se investiga, en el que la sustracción de menores es el que tiene mayor penalidad. Respecto a la acción de la justicia, los hechos no necesariamente necesitarían querellas para ser analizados. Incluso podría actuar de oficio, sin que hubieran querellas. Sencillamente por el solo hecho de tomar conocimiento de un fiscal que aquí se pudieran haber cometido graves delitos que tienen altas penas asignadas, podría ya iniciar una investigación. Habría que discutir cuál es el tribunal competente, si un fiscal o un tribunal del antiguo sistema penal. Frente a este hecho, Mónica González, editora del Centro de Investigación Periodístico, afirmó en hora 20 que este es un tema relacionado a un sistema que no funciona. Un sistema donde el dinero lo puede todo. Había irregularidades ilícitos que personas con dinero pudieron hacer en completa impunidad. ¿Por qué? Por una falla del sistema. O sea, tú tienes plata y puedes arreglar un certificado, puedes arreglar un nacimiento como que tú entraste a hacerte un apendicite y saliste con una guagua. La periodista y directora del medio declaró además que luego del reportaje los llamados han sido múltiples, donde madres que conocían al sacerdote y se les habría dicho que sus hijos nacieron muertos, se encuentran en la completa incertidumbre. Bueno, yo tuve un hijo en esa misma clínica. El cura Yanón era un cura amiguísimo de mi familia. Me dijeron que mi hijo estaba muerto. Y hoy día estoy con una duda que no me deja dormir. Un tema difícil de abordar, que aún sin duda alguna sigue en investigación, donde no solo la legalidad se encuentra en entredicho, sino que además la tranquilidad de decenas de madres que se enteran hoy que sus hijos aún podrían encontrarse vivos lejos de su verdadera familia. 7 de la mañana, 30 minutos. La moral es algo tan propio, ¿no? Es una cosa donde cada uno tiene y pone sus límites. Está muy bien, había padres que estaban dispuestos a hacer abortar a sus hijas. Son gente muy conservadora y que después, cuando tiene que declarar, dice que está muy fervientemente por la vida. El sacerdote Yanón dice que hacía esto porque lo que hacía era salvar a esa guagua que estaba en el fondo en riesgo de ser un aborto. Ahora, lo que venía después, incluyendo hacer una misa por la supuesta muerte de una guagua que estaba viva, es de una crueldad y es de una ferocidad enorme. Ojalá, pese a la prescripción, la justicia haga lo que a mí me parece que en este caso tiene que hacer. ¡Gracias!